Gracias por acompañarnos en TampaHoy.com. Le saluda Gerardo Sierra y estamos viendo imágenes impactantes de un accidente que acaba de suceder entre el Selmon Expressway y la I-4, esto en el conector que atraviesa la ciudad de Tampa. Estamos viendo imágenes de lo que puede ser los restos de una camioneta, una camioneta pickup truck y un sedán que al parecer colisionaron entre sí. Como resultado del impacto, un vehículo se incendió y los escombros quedaron esparcidos por toda la vía. Esto según la patrulla de carreteras de Florida. El accidente ocurrió, según la patrulla de carreteras, un poco antes de las 9 de la mañana en los carriles en dirección al norte de esta vía que les comento. Estamos hablando del conector que cruza la ciudad de Tampa entre el Selmon Expressway y la Interestatal 4. Y obviamente este accidente está provocando retrasos ya que la rampa está cerrada al sur de la I-4. La patrulla de carreteras de Florida pide a los conductores que tengan paciencia porque los funcionarios siguen investigando el accidente. Y a pesar de que no se sabe todavía exactamente la causa, es por eso que usted ve esta fuerte presencia policial. Varias agencias han respondido. La agencia líder que se ve que está llevando la investigación es la patrulla de carreteras de Florida. Pero vemos también patrullas de la policía de la ciudad de Tampa y también de la oficina del alguacil del condado Hillsborough. Esto debido, como les comento, a un grave accidente que está provocando retrasos en el conector que cruza la ciudad de Tampa entre el Selmon Expressway y la Interestatal 4. Nosotros aquí en Tampa hoy punto com le vamos a seguir dando los detalles a medida que las autoridades nos provean más información, más detalles en Tampa hoy punto com. Gracias por ver el video.